Hola, pacifista. Decir que he hecho de acuerdo con lo que ha sucedido en el Gamonal. De hecho, ayer creo que el alcalde anunció que paralizaban la obra de manera definitiva. Y es otra manera de luchar, porque cuando no se puede luchar en las urnas con los votos, la única manera que les queda al obrero, pues es eso, la lucha obrera. En cambio, este pueblo es pacifista, pero se refiere a la guerra del imperialismo, a la realidad de Afganistán, en fin, donde siempre nos meten, donde huele a petróleo, o a donde puede llegar el imperialismo a instalar su mercado. Se llama Primera línea de fuego. Que disparan flores, los malditos tanques, que se ve en la mano el diablo y el ángel. Que no exista ya más el hambre y la guerra. Que le pongan armas, la tijera y la piedra. Que el hombre no sea un globo para el hombre. Que no perduren más fronteras ni toques. Que la única lucha se dispute en la cama. Que los besos sean la única metralla. Y que el firmamento nos sirva de techo. Y que el mar de fuego nos haga de techo. La una fiesta es la única que la 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 que la